Yo soy Rosalía, soy como todos los que estamos acá, soy empleada de comercio, estamos en contra del horario cortado. A nosotros nos favorece el horario corrido hasta las 6 de la tarde, nosotros también tenemos vida, también sufrimos el calor, tenemos familia, no tenemos el dinero suficiente porque las paritarias que arreglan no nos alcanzan ni para comprar la comida, ni mucho menos para pagar un transporte dos, cuatro veces al día. Nosotros necesitamos y exigimos que nos respeten y que también sigamos con el horario con el que veníamos hasta ahora. Si vos ves la hora que es, que ellos pretenden que nosotros abramos a las 5 de la tarde, son las 7 menos cuarto y no hay gente como para decir que vas a abrir el local a las 5 de la tarde y cerrarlo a las 9 de la noche. Nosotros queremos seguir con el horario de corrido. Por primera vez los empleos de comercio vamos a tener vida propia. Hoy por hoy nosotros estamos, digamos, vivimos para trabajar. O sea, porque uno se levanta a las 8 de la mañana, se prepara para el trabajo, volvemos al mediodía, después a las 2 de la media y no más tenemos que prepararnos porque tenemos que salir de vuelta. En muchos casos hay compañeros que tienen que salir a las 9 de la noche, 10, a tomar el colectivo y tienen que irse hasta Villa Carmela, Alderete, Tafi Viejo, llegan más de las 10 de la noche. Entonces vivimos todos los días pendientes de venir al trabajo. O sea, nosotros queremos trabajar para vivir, no queremos vivir para trabajar. No estamos volviendo a la casa a las 10, 11 de la noche con el peligro que significa la provincia de Tucumán, en cualquier punto, sea barrio norte, sea barrio sur, en el interior, lo que sea. Para nosotros vemos que esto es algo arbitrario, con un argumento falso, digamos, de que se huele porque no se vende. Ese es el único argumento que tiene, digamos, la Cámara de Comercio. Nosotros estamos pidiendo, por favor, seguir con el horario con el que estamos, de horario corrido, de 10 a 18. Es lo que por lo menos nos estamos mereciendo como seres humanos.